bueno entonces yo me estaba riendo de vos mirame los ojos que estos días vaya mereida vaya ahí está yo le puedo dar todo si estamos jugando aquí oye si porque yo te voy a dar porque eres comida no porque me molesté cuando me dijeron es que es que no sé no me gusta mira mira como una cosa como que cuando estaba embarazada la estaba hondurita así era ah si me acuerdo Chóver me iba a visitar dije que Chóver me metía a cosas dije hasta la mamá le vieron a grondillas ya no dejes ir a Chóver allá vas a creer no es que no sé no es que no no es que no desconfiar ay está lleno ah que y por qué que ella misma bromeando no ve como tirate un pedo un pedo hay que bromear con la música vaya con la música no me enoje no me enoje hombre que eso que eso te enojado te enojado ahorita te enojado ahorita te enojado ahorita te enojado no pues ya no en tanto ya no bicho ahorita haciendo no son pajas son pajas pajas dije que no se le nota la cara no hombre ella vieja que es pajas dije a mí no me vas a engañar no me vas a engañar va que hoy si la deje callada va que hoy si usted ilusionó hoy si la deje callada verdad ah voy a tregar usted sintió el pujón de verdad no hoy si hasta ella cayendo a ella se va a ir pero ella así estaba enojada porque se dijo con lo que hizo no me mira jodiendola estaba y entonces y esto que sacaste aquí allá jodiendola las acobo las ilijas vamos a ver el video ahí sabe todo bien bien si y que es eso no sé vaya señores es que esto miren pues es parte del show gente ay dios no pero estaba enojada yo sí estaba enojada estaba enojada ¿enojada? la cara no yo siempre he tenido cara enojada no pero estaba enojada porque estaba enojada esto sí esto sí cuando vos estás molestando ni se nota que está bromeando no es que yo estoy jodiendo la verdad yo siento que estoy jodiendo no sé ya le mataste ya la autoestima ya hasta el azúcar del sorbete le bajó no pero yo estaba fingiendo vale tú vas a decir por la foto así triste acérquete para que salgan no nos van a ir a la medera va mira a Jessica le jugó una broma no sé si es broma pero yo siento que bueno yo para desquitarme la hice eso o sea no sé por lo que te estaban haciendo chiste voy a hacerle una broma pesada a esta bicha a ver si le va a gustar la verdad que lo tení ya 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 mi cara siempre la ha tenido igual igual así como siempre se han burlado de mí por eso por eso no grabamos juntos mira porque esto porque porque nos está peleando ahí y ahorita agarramos nos falta agarrarnos nada más bajos bajos pero porque usted no llegó del día hoy porque aquí estamos nosotros bajos madre pues si y la hermana la decían es que no donde la agarran de pila uno como que pues si un tornillo agarran pues lo hacen leña y no dice que no está enojada pues es que desquitándome las está o sea pues si pero entonces la verdad que no tenía así no Miguel ya no le voy a hacer y cómo está y y a dónde donde son cabra de él y ahorita ya 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 pasó el show ya la patita ahorita esta patita está en suspenso la patita yo yo no yo me burlo de mi tía jamás pero dale verga yo te respeto dale río te quería ya y no le dijo que que bajada y bajarte ya jajada un gran trompón te va a meter no y yo y ella lo dijo un gran trompón un gran trompón le va a ampar de aéreo no pero yo bromeando porque ella decía no que vos la tenés y no te voy a regalar una una carta de mando hasta voy a meter un gran trompón un gran trompón un gran trompón le voy a ampar dijo no le dije un gran trompón le voy a sacar por eso pero no dije trompón trompón alguien le dijo si si le dijo yo bromeando como que le voy a decir de verdad las cosas a la tía a la tía nunca te he dicho tía pero hoy te digo que me digas tía de que adelante yo cuantos años tenés vos no sé yo no me acuerdo le vas a darle respeto que le vas a decir a la tía no el respeto que te respete desde pequeña me hubieras respetado y así yo digo porque ya somos personas adultas no yo digo porque te estás comportando como que eras niña pues quien se ha comportado como un niño usted se comporta como que fueran no digo la palabra no pero yo no me estoy riendo o me estaba riendo de ti verdad que no vaya señora no no hijo de mar no si a mí estoy que yo siempre es cierto que estamos gorditas pero no es para tanto yo no quisiera comer usted pero no puede oiga a mí me dijeron que era blusa hasta de mis lojitas se burlan y todo está bueno digo yo así todo me lo he hecho a la bolsa pero como dijo Nereida en un momento ya van a ver van a echar de ver esta belleza y que mi cintura tenía y que barra de cohetes le dijeron a uno y que no sé qué le dicen a unico pues yo no te encuentro cuerpo de pie cuerpo de pie cuerpo de pie cuerpo de de pie de qué cuerpo de es de cuerpo de vaca de pie de pie oye señor hay que salir unos helados en forma de bolado que los puedes morder ya ya va a comprar uno ya usted de palo de galleta casi se ve de galleta pero le echan como hasta de bolado y esto dieta Dios mío aquí todas estamos puras maniulitas o sea una no tiene que borrar ni la otra porque todas tenemos palcitas todos tenemos llantitas para ir sí porque ya somos madres y obviamente el cuero se ha estirado ya obviamente pero necesitamos mucho